Oh, perfecto e inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino e inigualable. Oh, asombroso y coronado está, el trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los signos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tu eres rey, tu eres rey, tu eres rey, tu eres rey. Oh, perfecto e inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino e inigualable. Oh, asombroso y coronado está, el trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tu eres rey, tu eres rey, tu eres rey. O tu eres rey. O tu eres rey. O tu eres rey.